Buenas tardes, muy contento, es verdad que de repente en las redes sociales se refleja algo que no es, todos siempre decimos eso, pero si concuerda conmigo, estoy muy contento aquí en Aguas Calientes, se ha ido ratificando lo que veía en las primeras semanas, dentro del campo y fuera con mi familia. Sí, como todos los partidos, es vital también, como dije recién, como todos los partidos que hemos salido a afrontar, a veces no salen como lo esperamos, pero siempre nuestra intención es plantarnos al frente y con lo que entrenamos y con nuestras condiciones tratar de ganar todos los partidos. Que el rival opine sobre nosotros, que ellos nos tomen como ellos quieran, nosotros tampoco nos preocupamos de Tigre, nos preocupamos de nosotros, esta semana ha sido larga, entonces nos viene muy bien porque podemos trabajar toda la semana pensando en un rival. Vamos paso a paso, tenemos la ilusión, si no estaríamos aquí, el fútbol no sería nuestra pasión y si Dios quiere, me gustaría que estuviéramos en Liguilla. Esos son números, es verdad que la estadística demuestra lo que en verdad pasa, pero no podemos ir preocupándonos de eso, cada partido es diferente, siempre yo digo que puedes jugar un lunes con el rival, ganar 3-0 y juegas el miércoles y puedes perder por la misma cifra. Es partido a partido y siempre se definen por detalles. Son un equipo fuerte en todas sus líneas, tienen jugadores que marcan la diferencia en el uno contra uno, pero al igual que nosotros somos fuertes defensivamente y no solo me refiero a la defensa, los cuatro atrás, sino como equipo y somos fuertes saliendo al contraataque también.